Eran los lejanos mediados de los 90, en ese entonces existían tres cosas populares, películas y series sobre extraterrestres, Will Smith, y animaciones que se aprovechaban de la popularidad de películas exitosas, blockbusters de la época. Así que nada podría dar más dinero que una ecuación que uniera a las tres cosas, así nació la animación de los hombres de negro, con uno de los openings más geniales de toda la animación gringa, la cual obviamente no puedo mostrar. Los hombres de negro son una de las franquicias del cine más queridas, sobre todo por la querida dupla de Tom Lee Jones y Will Smith, con una rompedora y estilosa primera parte, la cual debió ser la única, pero el cochino dinero obligó a exprimir la franquicia con una olvidable segunda parte, enterrándola hasta más de 10 años después. Con una historia bastante buena y respetable, con un final Jimmy Mario muy emocionante, para luego intentar exprimir la franquicia nuevamente con la cuarta parte. Una película hecha un fin de semana comprando la cartulina a última hora, buena, mala, buena, mala, supongo que la quinta será buena de nuevo. Pero bueno, la que si era buenarda, o al menos entretenidarda, era su versión animada, donde al menos los latinos tuvimos la suerte de que las voces en el doblaje de la peli eran las mismas para la serie, haciendo el show aún más familiar para quienes queríamos seguir viendo a esa gran dupla por el cariño que le teníamos. No sé si los estadounidenses hayan tenido la misma suerte, aunque lo dudo mucho, porque pagarle a Tommy Lee Jones y Will Smith por cada capítulo, no creo que sea muy rentable. Tendrían que haber recortado presupuesto en la animación, y la verdad era muy buena para la época. Esta mítica serie tiene 53 episodios repartidos en 4 temporadas en su haber, de los cuales veremos el primer y último capítulo de estas 4 temporadas, ¿Cómo inició esta serie? ¿Y cómo terminó? ¿Finalizó dignamente o fue cancelada sin misericordia? Si quieres saber todo esto y más, quédate para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a este primer versus último capítulo, hoy, los hombres de negro. En su primerísimo primer episodio, el síndrome de la dios, el agente K, reprimenda a Will Smith por no estudiar las habilidades y stats de cada extraterrestre conocido en la galaxia, lo cual podría significar su fin, si no sabe a qué alien está combatiendo. El conocimiento es poder. Obviamente termina aprendiendo su lección, ¡ja! Cuando combaten con un escaraldiano, una babosa a la cual solo se le puede inmovilizar para arrestar, pero jamás atacar para aniquilar, ya que si eso ocurre, el ejecutor quedará marcado para siempre con... Mejor no digo nada. Será marcado cual mafioso con el beso intergaláctico de la morición, siendo marcado para ser atacado sin descanso por otros miembros de su especie, hasta que alguno consiga mandarlo al patio de los callados. Obviamente K le restriga en el hocico a Jota no haber estudiado, ya que si lo hubiese hecho, habría sabido de este comportamiento escaraldiano. Claro, igual que le costaba K decirle a Jota ese pequeñísimo detalle antes de combatir caracoles interplanetarios. Mmm, error de guión o K, solo quería darle una lección, pues descubramoslo. Qué lástima que no existía el Discord en ese entonces para conocer todas las respuestas de la prueba. Oh, ¿cuántos darán voz del año que viene cuando ya no puedan hacer eso? Porque por culpa de su ignorancia y su mal amigo K, Jota es atacado sin descanso por todo lo que resta del capítulo, al mismo tiempo que todos ya empiezan a despedirse de Will Smith, mientras que una coqueta gente M quiere ser la nueva pareja de K. Hey, ¿pero acaso no le gustaba al tío Will en la peli? Me siento estafado, doble mal amigo señor K. Creo que después de tantas traiciones K se siente culpable y decide sacrificarse para salvar a Jota. Para esto, se suenan los mocos en frente de los escaraldianos, emperadores, lo cual es una ofensa inclusive más grande que perder a uno de los suyos. Mmm, monitos de los 90. De hecho, para cualquier guionazo sacado del asterisco que vean de esta serie, recuerden, la década en la cual se desarrolla. Con esto K se convierte en el nuevo objetivo de los escaraldianos, olvidándose completamente de Jota, por lo que se lo llevan para convertirlo en sopita. Mientras nuestro pequeño Will lloraba su pérdida, K haciéndose el interesante, aparece revelándole que al que se llevaron realmente era su doble robot, manejado por Gazoo. Con esto tanto Will y K quedan libres de cualquier marca de juego intergaláctico de la cual nadie quiere saber su procedencia. Y así termina el primerísimo primer episodio de la serie. Todo termina con el síndrome del juego final, o Endgame en inglés, con una historia final que abarca los dos últimos episodios de la cuarta temporada. Con una invasión total a la tierra, formada por todos los enemigos más poderosos con los que han batallado los hombres de negro. En estas cuatro temporadas, los marcianitos empiezan con una amenaza directa a la ONU, donde advierten que si no se entregan polas buenas, habrá una destrucción a su planeta de proporciones dragombolescas. De hecho empiezan su ataque estrellando meteoritos a la tierra, pero no cualquier meteorito, sino que meteoritos con cañones. Pero que cool, los cuales desintegran la ONU en segundos, ¿qué? ¿Todo esto en una serie dirigida a los inocentes del hogar? Viejo, se prendió esta mierda. Sin embargo revelan que por suerte que justo en ese momento, justo a esa hora, el edificio estaba totalmente vacío. ¿Qué pasó guionistas? Bueno, bueno, bueno ya, hay que ser maduros. Después de todo, sigue siendo una serie para ver... Al ver lo que se les venía encima, la organización de Men in Black no tiene otra opción que darse a conocer a la luz pública, para así acceder a los recursos del mundo para detener la invasión. Wow, se prendió de nuevo esta mierda. Así que parten rapidito para pedirle ayuda a la mismísima presidenta de los Estados Unidos, Lisa Simpson. Coincidencia, yo no lo creo. Quien cree la historia de los hombres de negro de buenas a primeras sin ninguna prueba. Aunque igual después de todo, llegaría las evidencias a la puerta de su casa. Literalmente, cuando destruyen el monumento a Washington. El cual también estaba vacío por reparaciones. Ay, qué aburrido. Aunque con tanta destrucción de monumentos, esto ya se parece cada vez más al día de la independencia. ¿Y por qué no? Ya tenemos al Capitán Steven. Hablando de ello, mientras tanto, la agente M se pega un discurso a lo Bill Pullman, para arengar a los pilotos que van de hocico a la acción a enfrentarse con los marcianitos. Apuesto que ninguno saldrá bien. ¿Quieren más parecidos con el día de la independencia? Pues bueno, cuando comienza la batalla, los pilotos se asustan. Porque al parecer, los aviones son impenetrables. Sin embargo, M logra descubrir su punto débil. Sin necesidad de un virus computacional del 95. Para derribar una flota con una tecnología tan avanzada que son capaces de atravesar a galaxias enteras. Perdón, me lo tenía que sacar de encima. La agente M descubre una debilidad mucho más simple. Son débiles por debajo. ¿Y por qué no construyeron la parte de abajo igual que la de arriba? Misterios sin resolver del guión conveniente. Por otro lado, J y K empiezan a jugar Space Invaders desde la estación espacial. Para intentar menguar la flota de extraterrestres llegando a la Tierra. Funcionando como la última barrera de defensa de la humanidad. Y aminorar así los destrozos en la ciudad. Lleguenme a adivinar, la ciudad estaba vacía porque justo se fueron todos de vacaciones al mismo tiempo a otra ciudad. ¿Ya van a poner otra excusa, escritores cobardes? El golpe final del episodio viene cuando, con ayuda de la estrella de Darth Vader, lanzan el rayo desintegrador intergaláctico más lento del mundo. Para destruir el cuartel general de los hombres de negro. Dándoles tiempo suficiente para escapar sanos y salvos. Tal como vemos en la segunda parte de esta historia. En el ahora, sí que sí, último capítulo de la serie. Y como todo capítulo final que se respete, nuestros héroes reciben un power-up sacado del asterisco mismo. Para la ocasión. Con mejoras tanto en el auto como armaduras intergalácticas más 4 de defensa y en ataque. Esta evolución completamente inesperada les permite a nuestros héroes viajar directamente a la nave nodriza del OCT. Para acabar de una vez por todas con ellos. Muy familiar. Mientras tanto en la tierra la Prezi saca su carta bajo la manga. Revela que bajo la isla de Manhattan se encuentra un chilión de misiles bajo tierra listos para hacer disparados durante una invasión. ¿Extraterrestre? A ver, a ver, a ver, a ver, espera. No era que nadie sabía de los hombres de negro. Ella se justifica diciendo que fue idea de un loco profesor de los 50 cuando vio el caso Roswell. Pero que sin embargo nadie le hacía caso. Pero si nadie le hacía caso, ¿cómo es que tuvo los recursos gubernamentales para aquel proyecto de tal magnitud? Tuvo que haber senadores firmando papeles y despachando el proyecto a la Cámara de Diputados. Luego la de senadores, el Tribunal Constitucional y la Junta de Vecinos. Ya, olvídelo. Son monos de los 90. Gracias a esta conveniente arma secreta logran destruir una flota de aliens. Sin embargo no contaban con que aún quedaban muchas más por llegar. ¡Ja! ¿Quién lo diría? Pero justo en ese momento de manera heroica e impredecible llegan todos los aliens a los que han ayudado los hombres de negro durante estas cuatro temporadas a salvar la tierra con su flota de naves aliadas. ¡Ajá! Así que de aquí se copió la parte 9 de Star Wars. Si no le copian a sus películas antiguas, le copian a otras series u otras pelis de la rata monopólica. J y Kai llegan a la nave y para no ser detectados utilizan las patinetas de volver al futuro. No les basta con inspirarse del día de la independencia, pa' más remate ni siquiera les funciona el plan ya que los jefes finales los pillan de igual manera obligándolos a ser testigos de la aniquilación total de su planeta. Por suerte, por conveniencia del poder del guión, los dos adespecios se ponen a pelear. El adespecio rojizo dice que están puro perdiendo el tiempo y mejor sería destruir a la tierra de una vez por todas para evitar el típico comeback de los héroes. Por otro lado, el adespecio mecánico dice que quiere dejarlos vivir porque quiere gobernarlos. Así que aquí está la clásica pelea entre lo que un malo de manera lógica debería hacer y lo que un malo cliché debería hacer para darle tiempo a nuestros héroes para el comeback. Como por ejemplo dejar a dos de tus enemigos vivos en la sala principal de mando de tu nave no derecha. No muy inteligente que digamos, joven. Y quien lo diría, su imbecilidad rinde frutos por lo que logran escapar. Sin embargo, el poder del guión no fue lo todo misericordioso posible con nuestros protagonistas. Ya que la adespecio rojo logra activar el ataque final a la tierra en forma de un super misilazo. A J le viene toda la crisis existencial cuando se da cuenta que su planetita está a punto de hacer kaput. Lo que dejaría a K y a J como los únicos humanos en existencia. Al mismo tiempo que K decide destruir el misil intergaláctico sacrificando su autito para salvar a la tierra. I'm back. Pero no les pasó nada. Todo acabó sin ninguna consecuencia significativa para nadie. Ah no, aún queda un rayo de esperanza de redención para esos guionistas de Manastir y Torna. Todo me da miedo. Los hombres de negro han salido a la luz pública. Por lo que el mundo nunca será como antes. O eso pensaba hasta que llega una rueda de prensa explicando todo lo acontecido. Entonces los agentes secretos aprovechan que cada alma sobre la tierra está pendiente. Viendo la tele para neuralizar a todos. Borrando la memoria de cada persona sobre la faz de la tierra. En teoría. Mira, ese último giro de tuercas tiene tantos agujeros argumentales que no sé por dónde amargarme primero. Bueno, gracias a esto absolutamente todo vuelve a ser como antes. Como si nada de la invasión hubiese ocurrido. Pero que acaso no vieron el día de la independencia 2? Gracias a la invasión de la primera parte, la paz mundial total se alcanzó en la tierra. ¿Qué han hecho? Han condenado a la humanidad. Bueno, y así termina la serie con la esperanza de que los hombres de negro renacerán desde las cenizas. Al menos para dos películas más. Bueno, como se habrán dado cuenta. A diferencia de otros videos de primer versus último capítulo. Este literalmente fue el primer versus el último capítulo de la serie. Más que nada para que el último del video sea más asertivo y acorde con lo prometido. Y porque quiero probar este nuevo formato un poco más yendo al grano. Porque creo que es eso lo que le interesa más a la gente. ¿Cómo empezó y terminó una serie sin capítulos de relleno entre medio? Para eso podríamos hacer otra clase de videos como los mejores episodios de X serie. Quiero aplicar este formato al menos con las series cuyos episodios son autoconclusivos. Y no siguen una sola historia larga como esta. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Les gusta más el formato antiguo o este nuevo? Dejenlo en comentarios. Si les ha gustado este video me encantaría muchísimo que me dejasen un me gusta. Y se suscriban con campanita y todo para que sepan cuando suba el siguiente video. Síganme en redes sociales abajo en descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós. 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 Adiós.